Muy buenas a todos, aquí estamos en otro episodio de aquellos maravillosos juegos y en esta ocasión os traigo uno de los míticos dentro del género de luchas, hablamos de Ultimate Mortal Kombat 3 o lo que sería lo mismo, ese refrito que nos presentó Midway en las arcades en el año 96 y que más tarde fue un porta consolas de lo que anteriormente habíamos conocido como Mortal Kombat 3 simplemente este es un juego con más escenarios, más luchadores, más códigos, modos de juego, personajes ocultos digamos que debería de ser el Mortal Kombat 3, pero como no le dio tiempo en aquel entonces a desarrollar pues bueno, nos trajeron esta cuarta entrega que no es más que el Mortal Kombat 3 vitaminado Pues bien, ¿por qué lo traigo aquí? Lo primero porque para mí es uno de los juegos de lucha de mayor calidad dentro de las 16 bits, aunque este juego también apareció en plataformas como Sega Saturn la versión buena digamos que es la de los 16 bits, aparte de que tenemos en este caso dos jugadores más que fueron Rain y Knob Saibot que aparecían originalmente en la introducción de la recreativa del arcade y que en exclusiva para las versiones de 16 bits se incluyeron como personajes jugables es un juego que hay que destacar que tiene una cantidad de movimientos abrumadora una calidad en los sprites y en las animaciones de los personajes como bien sabéis en vídeos anteriores de esta franquicia hemos hablado son grabaciones de personas reales traídas al videojuego y que por aquel entonces nos tenían a todos asombradísimos hay que destacar también aparte la cantidad de jugadores disponibles la cantidad de movimientos como bien he dicho y la calidad de los escenarios y las músicas todo esto englobado en un mismo cartucho hacen de este Ultimate Mortal Kombat 3 un juego de lucha que hay que tener muy en cuenta que rivalizó con grandes franquicias de la época y que a día de hoy es una de las franquicias más fuertes dentro del género de lucha hay que probarlo chicos si no lo habéis probado ya si sois poseedores tanto de una Mega Drive como de una Super Nintendo es uno de esos cartuchitos con los que os tenéis que hacer y como no, recomendaros que lo juguéis durante un largo rato ya que se disfruta de las mil maravillas es un juego que ha envejecido muy bien y que a día de hoy es muy jugable tanto solo como en compañía con esto me despido como siempre agradeciendo vuestros comentarios, vuestras visitas y vuestros likes recordándoos que aquí debajo tenéis un botoncito rojo para suscribiros si os encantan los videojuegos o todo lo que tenga que ver con el mundo japonés y como no, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!